Victoria del Medellín 1-0 frente a Águilas Doradas por la fecha 10 de la Liga 1 2024 El poderoso que ya completa 20 fechas de invicto en condición de local Es un equipo bastante confiable cuando juega en el Atanasio Apoyado por casi 15 mil espectadores 13 mil que compraron la boleta Y otros cortesías y unos niños que ingresaron por cortesía del Medellín Se redondea la cifra 15 mil espectadores para presenciar en esta tarde de domingo Un Medellín con nómina mixta Pero que mostraron muy buenas condiciones ante un Águilas Doradas Que venía de la debacle en Brasil De la derrota ante Bragantino por penales Una derrota digna si se quiere Pero que no logró hacerle contrapeso a este Medellín Sobre todo cuando pierde a Jason Quiñones por tarjeta roja Ahí ya Medellín empieza a terminar de controlar el partido Y un buen pase de uno de los sub 20 que jugaron hoy De Cristian Graciano que hay que tenerlo en cuenta Muy buen volante este jugador Que hizo dupla con Pablo Lima y la verdad De lo mejor que mostró hoy el poderoso en este partido Pase en profundidad para Anderson Plata Quien marcó el gol de la victoria Un muy bonito gol Parecía según la cámara que estaba ligeramente adelantado Pero bueno el Bari y el árbitro Ararat Dieron válido este gol Que significó la victoria y 14 puntos para Medellín Que sigue escalando posiciones en la tabla Y ya se mete ahí en la pelea para entrar a los 8 Con 10 fechas disputadas quedarían 9 Y la verdad que con 16, 17 puntos Que consiga en estos partidos por disputar Estará listo en la fiesta de los 8 mejores del campeonato Para tener en cuenta lo de Jimmy Gómez Que saca arco en cero Muy bueno lo de este arquero Que pues no era titular desde aquella goleada en Bogotá Contra Millonarios Después de esos 5 goles El que tomó la aposta fue Eder Chavux Pero por lo cercano que está la fecha En el partido contra Tolima Le dieron nuevamente la oportunidad a Gómez Y la verdad que no tuvo ningún inconveniente Este buen arquero canterano del Medellín En cuanto a los sub 20 Malcom Palacio en defensa La verdad que Muy muy buen defensa de este jugador Ojalá le sigan dando la oportunidad Porque hizo muy buena dupla atrás El zaguero del poderoso Estuvieron 5 antioqueños en cancha Como titulares Eso también es para destacar Un equipo con sentido de pertenencia Y con jugadores criados de las inferiores A veces da más espectáculo Y la gente les tiene más paciencia Que jugadores que vienen de afuera Y que bueno No dan el nivel necesario para competir En un equipo como Medellín Cristian Graciano Que ya habíamos hablado de él De los mejores de los pelados hoy en este partido Juan Arizala En el ataque Santiago Santa Cruz Que ingresó como suplente Hizo bastante bien Su primer partido Y un dato que Me pasa el amigo Javier Danilo Correa Este muchacho Santa Cruz Nació el 27 de junio De 2004 El día que Medellín le gana Gana su cuarta estrella Se la gana nacional Y bueno Este muchacho daba Sus primeras Vistas Del mundo Recién nacido Ese día Muy especial Para la hinchada poderosa Otro que podemos meter En este saco De los pelados Es a Miguel Monsalve Por fin tiene un partido Casi completo La verdad que Muy bien Es un jugador Que Si le dan minutos Si le dan continuidad Seguramente va a dar Una muy buena mano El buen volante Antioqueño Volante delantero Media punta Como usted lo quiera Pero es un jugador Con mucha cualidad Con mucha calidad Capitán hoy del Medellín Por primera vez Es algo Para destacar No por nada Fue el goleador De De Medellín En las divisiones menores Es el goleador Del Medellín En las inferiores Y Finalmente John Montaño Otro jugador También Interesante Bien lo de Pablo Lima La verdad que Otra vez Estamos viendo Ese Lima De la equidad Ese Lima Punzante Fuerte Batallador Que le daba salida Al equipo Y Finalmente Lo del gol de Plata Que la verdad Fue Bastante bueno Porque es un jugador Muy interesante Lo de Anderson Plata Es muy bueno Pero Siempre Ha fallado En esa toma De decisiones Pero bueno Ojalá Con este gol Pueda Tener Más confianza Y Le siga Abriendo El arco En el Medellín Lo que viene Para el rojo Una semana Completa En Ibagué Primero Enfrentando Al Tolima Por Copa Sudamericana Ay la Conmebol Y sus cosas Dan cuatro Cupos Entre comillas Pero se tienen Que enfrentar Entre los dos Fuera de eso Es a partido Único No te da La chance Que sea Partido Y vuelta Y pues Medellín A pesar De que Tenía Menos días De descanso Que Tolima Pues le va a tocar Y como le tocó Hoy Echar mano De los pelados Mechar el grupo Y también Está difícil Si de pronto Puede llegar Jairo Moreno Está Con sobrecarga Con problemas Físicos Pero bueno Yo creo que estos muchachos Si es torneo Internacional Y lo que ustedes quieran Pero Podrían darle una mano A este Medellín En estos dos partidos Importantes Ya después juega El sábado Otra vez contra el Tolima Pero por liga Y es un partido Clave Porque Sería Buscar ese ingreso A los 8 Medellín Se juega Gran parte Del semestre Este fin Esta semana Empezando pues Con el partido Entre semana Ante Tolima Este martes Y siguiendo Con el del sábado Vamos a ver Que le pasa Al equipo Alfredo Arias Que me parece Que ya Empezó El despegue Tienen unas En la manga Muy fuerte Que es este muchacho Peralta A mi Me parece Uno de los Grandes aciertos Que hizo Medellín En este mercado De pases Recientemente Vino Fainer Torijano Que también estará Con el plantel rojo En Ibagué Y Y lo deja Tristemente Se va para Tres meses De incapacidad Fractura Del quinto Metatarsiano Seguramente Ya Aja Lo veremos Para el siguiente Semestre Del campeonato Mucha fuerza Y pronta Recuperación Para este Zaguero Uruguayo Medellín Un ápice De confianza Ante un águilas Que venía bien Era el mejor De los antioqueños Pero bueno Ahí Poncho En este partido En el Atanasio Ahora le tocará Buscar Cómo reponerse Ya Pensando solamente En el torneo local Mostró buenas Sensaciones Pero Hasta Hasta esa expulsión Fue el diferencial Para que No lograra Competir Y sacar un mejor Resultado El equipo Del Bolillo Gómez Gracias a todos Por suscribirse Por estar pendiente De los videos La verdad que Eso ayuda mucho Da mucha moral Y da mucha motivación Para lo que viene Con Bueno Con este Canal de Youtube Y también Por supuesto Estén pendientes De los clasiqueros De FPC Que cada comienzo De semana Traemos lo mejor Del fútbol colombiano Y también A lo largo De la semana Con las reacciones Y videos especiales Y demás Un abrazo Para todos Y nos vemos En el próximo video